qué tal gente bienvenidos a un novio sobre sin plan los en el cual tenemos ser pepe normal en el cuerpo nos vamos a probar al rey demonio con el equipo de meliosa purgatorio estarosa festival que usare antes de continuar quiero decir que el 63% de personas que ven vídeos no estás suscritas y eso muchísima gente así suscríbete para apoyar muchísimo más a este canal cuarto por una paramentanos estas chicas y pues bueno que hace el propio rey demonio vale con su pasiva hace lo siguiente validez que al comienzo de la batalla aplica gobernante de las reglas durante dos turnos sobre sí mismo y que hace este bufío vale es que durante el turno del enemigo el daño que recibes no excede el 50% de los peces máximos y además eliminarse este efecto eliminar las desventajas y también se aumenta todas las estas chicas en un 20% y aumenta el rango de cartas o sea de por sí basta aguantas dos turnos y te chetas pero un huevo de por sí vale y además a los salidos de raza demonio les aplicar el torno vale durante dos turnos y retorno es que reduce el daño es solamente en un 20% en un 20% vale nada más eso vale y aumenta las escas ofensivas un 18% por cada efecto de retorno eliminado hacia los aliados o sea si se van los tres bufos de retorno se va a aumentar estas chicas vale por lo tanto se va a bufiar demasiado sinceramente además mientras el héroe esté vivo en el campo de batalla anula los mandamientos y aumenta un 30% el ataque por cada aliado del con el mandamiento anulados por si se va a bufiar demasiado la verdad o sea se bufó de ataque pero brutal la verdad eso sí eh y bueno su primera cartita lo que hace es e inflige el daño de aniquilación vale equivalente al 500% del ataque sobre eso o sobre un enemigo y esta habilidad lo que hace es que aumenta un 60% el ataque y un por dos la prioridad crítica vale o sea de por sí a peor unos buenos criticados sinceramente tanto a level 1 level 2 y level 3 vale su segunda cartita es en área vale y es que inflige el 350 por ciento de ataques sobre todos los enemigos y aplican marca de la muerte vale tonete dos turnos lo que hace la marca de la muerte es que bloquea las habilidades de relaciones con la curación o sea es un infectar de por sí y también reduce un 40 por ciento la resistencia crítica y la defensa crítica vale y su última su última es otra cosita sinceramente está una de seis vale pero al estar cdc de por sí hace lo siguiente vale es que disminuye las estadísticas defensivas en un 50 por ciento durante durante dos turnos e inflige el daño equivalente al 750 por ciento de ataque hacia todos los enemigos y además aplica oscuridad de nivel 4 durante dos turnos la oscuridad nivel 4 lo que hace es que no se puede usar ninguna habilidad incluida las últimas o sea no te deja hacer absolutamente nada vale ojo eso estando 6 de 6 vale estando 1 de 6 solamente no te deja tirar las habilidades de ventaja y desventaja vale no es tanto vale al estar 1 de 6 pero al estar 6 de 6 es literalmente ganar ganar la verdad está estar 6 de 6 te bloquea todo no te deja hacer nada durante dos turnos o sea ya es perder sí o sí vale así que nada pasemos con la primera partida primera partida y pues bueno con la estados amelia sepulcatoria y el rey demonio vale interesante vale lo bueno es que el mandamiento de esta rosa se va anulado sinceramente cosa que bueno tiene sentido sinceramente o sea imagínense que si el mandamiento de esta rosa estuviera activo la verdad o sea el retorno el bufeo que tenemos que es un bufeo este bufeo azul de por sí o sea se puede quitar pues bueno la verdad es que jodida bastante sinceramente haríamos esto haríamos esto y atacaríamos a esta rosa no vamos a atacar esta rosa porque no porque no atacamos con el rey demonio una cartita de infectar lo cual impedirá que se cubren atacamos con meliodas que pega muy bien la verdad o sea esa cosa reduce la resistencia crítica y la defensa crítica por lo tanto meliodas puede one shotear sinceramente solamente hay un equipo el cual se la sudaría se la sudaría por completo ese ese de bufo en cierta manera y sería el equipo de arcas o sea no le afectaría la reducción vale pero si le afectaría ese de por sí el infectar obviamente vale así que nada a ver meliodas lo que está muertigillo la verdad es si está muertigillo la verdad o no así aguantando si aguantando dale dale aguanta 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 dale 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 aguanta 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 no creo que aguanta eh perfecto aguantamos bien 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 vale vamos a atacar este con una cartita de enaria porque no sinceramente atacaremos este con rey demonio pues para ver qué hace podría ser la verdad aunque mejor atacamos con esta carta por aquí por si acaso ya atacaremos con una cartita de rey demonio pues bueno para ver qué hace de acuerdo a ver atacamos con meliodas que bueno pega unos encima le bajó la mitad de la vida al escano le bajó el 80 por ciento es a la mierda el estado hasta que pega por si acaso y además está con su rey que de acuerdo no no especifica vale pero está con su rey que de acuerdo que su rey que lo que hace es que él si él mata automáticamente quita un orbe hacia los enemigos de acuerdo no es una rey que bastante impresionante es una rey que bastante me pero bueno la cosa que le sube el cc vale y viene bastante bien vale aguantamos perfecto perfecto aguantamos y ahora se supone que tenemos el bufío bien ahora sí tenemos el bufío y veamos a ver cuánto ataque tenemos 24 mil de ataque a las 700 de crítico bien perfecto tiraremos una carta horada pues bueno para ver qué hace tiramos esto y tiraremos este esto porque si vale cartorada veamos tomará un 500 mil ataque nada más sinceramente nada mal tiramos otra carta de 200 mil está perfecto y tiramos una cartita de esta rosa que obviamente no va a pegar lo suyo porque bueno el 50 por ciento no está vale y bueno escanor solito no puede hacer absolutamente nada vale así que nada pasamos con la siguiente partida segunda partida y pues bueno contra el típico equipo de demonios solamente que yo yo llevo a rey demonio y él lleva a su sed les nebula es prácticamente lo mismo solamente que hay un poquito de diferencia de acuerdo vale atacaremos con esto atacaremos con esto llevan lleva a parecer es una persona real llevará huida no sé si llevará huida la verdad estarosa atacar esta rosa con el propio rey demonio puede ser la verdad puede ser si atacaremos con eso porque no vale atacamos con el rey demonio con una cardita en área no tiene huida vale perfecto no tiene huida atacaremos con una carta de meliodas pegamos unos buenos golpes sinceramente y atacamos con el rey demonio vale veamos lo mataremos no creo que si no lo matamos verdad y se queda un poquito de vida y se queda un poquito de vida vale veamos a ver qué pasará de acuerdo tenemos una carta level 2 bien perfecto tenemos unas muy buenas cartas de rey demonio de por sí el estarosa está muerto y set es nebula muchas cositas interesantes no puede hacer sinceramente pero bueno a ver qué hará va atacarme con el set es nebula y naria va atacarme comerías seguramente va atacarme con esta rosa va atacarme con meliodas o qué va a ser o va a guardarse a esa carta si se la guarda lo mataré sí o sí deba atacarme sí o sí a meliodas si no voy a one shotear le va atacarme esta rosa vale era lógico la verdad aguantará esta rosa no sé si la aguante aguanta 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 no no la aguanta no la pero bueno que se le va a hacer vale el medio se cura muchísima vida ahorita mismo tendremos una carta level 2 si tenemos una carta level 12 estaría bueno la verdad estaría bueno vale tenemos una carita level 2 perfecto se me está la guiando al parecer el juego no sé por qué pero bueno tiramos esto tiraremos en una cartita hacia el propio tenemos una carta no sé si tiene una carta me lleva la verdad porque quiero ver la última y sinceramente no quiero matar a todos quiero ver la última y tiramos esto y tiramos esto vale y como redemo yo no me lo puede matar porque tengo el 50% erupción de de vida o sea solamente me puede solamente me puede bajar 50% no me preocupa demasiado sinceramente vale nos quitamos al set es nebula y matamos bueno matamos no lo mataremos fue bueno le bajaremos vida al meliodas de procatorio vale y vamos a ver qué pasará con la última 16 del propio rey demonio en que encima vamos a tener el bufeo ojito con eso ojito con eso a ver que usa de cuarto era lógico la verdad era lógico a ver que ahora ahorita mismo va a atacarme meliodas o que va a atacarme el rey demonio no no va a ser nada por si o sea va a bajar el 50% si va a bajar el 50% pero me curo evidentemente vale por el tema del arbus así que no me importa tanto sinceramente y ganamos la partida vale así que nada pasamos con la siguiente partida tercera partida y pues bueno con clase supone el equipo meta de van de luz los 20 y diane festival vale veremos a ver qué pasará veremos a ver qué pasará tengo triple cartenaria me la juego me la juego no sé si jugarme la verdad me la juego a ver si o si voy a buscar a meliodas la verdad así que no sé si sea buena idea la verdad de triple cartenaria pero me tienta y me tienta en la seama ya que chucha de la demo vale me la voy a jugar demasiado posiblemente la calle como como siempre lo hago sinceramente pero bueno a ver qué pasará carta de meliodas tómala y otra cartita de meliodas porque no valen papá a perfecto bien se queda una muy poca vida la partida y meliodas tiene efecto de árboles lo cual no me importa porque fácilmente se lo puede limpiar vale vale tanto diane van de luz y los 20 están fregados se demasiado postura de diane no no va a servir de nada sinceramente una carta de los 20 me baja vida obviamente me baja vida y va a atacarme con diane festival la aguanto la aguanto perfecto y ahora y tiraremos sí o sí una carta en área la verdad aunque podríamos hacer esto vale podríamos hacer esto esto para el efecto de invasión más que nada y tiramos una carta de meliodas porque no vale vale perfecto efecto de invasión y atacamos con una carta de bronce vale vale 500 mil daño nada mal sinceramente nada mal no sé por qué me va un poco laje el juego la verdad voy a hacer algo la verdad a ver puede cerrar esto y esto y vale a ver 7 festival de cuarto en la lógica la verdad era muy lógico a verte cartora del set de festival la aguantamos la aguantamos perfectamente y tiraremos una cartita de rey demonios porque no encima arranqueada vale y encima con una carta dorada la verdad así que nada haremos esto ya y haremos esto vale y adiós hitos este festival pa y pa perfecto vale así que nada pasamos con la siguiente partida vale cuarta partida y pues bueno contra el rey demonios contra hasta los a festival y meliodas empurcatorio vale 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 interesante vale interesante que haremos acá lo que atacaremos si o si a esta rosa la verdad aunque bueno pueden aguantar muy fácil la verdad pueden aguantar muy fácil con meliodas empurcatorio lo que lo matan sencillamente la verdad si ataca con esta rosa lo que no alcanzará el daño es el daño la verdad aquí así que nada haremos esto y hacemos esto vale carta de rey demonios perfecto red infectada y encima con reducciones estadísticas atacadas que dios mío es que lo que pega de por sí es que meliodas empurcatorio es un es increíblemente dps anteriormente es era de peso obviamente era de ps solamente que solamente que tendría que esperar al 50% pues para recién hacer un buen daño pero ahora literalmente no tiene que esperar eso con una carta de infectada de rey demonios ya literalmente baja muchísimo es increíble la verdad es increíble cuánto baja vale va a atacarme a meliodas la aguanto perfectamente seguramente la aguanto bien la aguanto va a atacarme con el meliodas empurcatorio perfecto la aguanto y va a atacarme otra vez con meliodas empurcatorio vale a quien aguanta 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 bien perfecto ahora lo aguantamos perfectamente vale y creo que haremos lo siguiente de acuerdo mataremos sí o sí a rey demonios porque es un poco molesto y encima ya tiene más del 50 por ciento de la vida máxima baja así que fácilmente lo matamos atacaremos este con esto y atacaremos este con esto porque no vale lo matamos adiós hito adiós hito y lo que lo queremos en lo siguiente de acuerdo atacamos con esta rosa y atacaremos con una carta a nivel 2 vale es que el estado hasta que pega en esta rosa hasta que pega por dios mío ya es increíble lo que pega esta rosa esto anteriormente no pegaba tanto sinceramente pero ahora hasta que te que mete sus criticas o sea nada mal nada mal vale ahora sí nos han queremos todas las cartas perfecto y una carta dorada porque no vale una carta dorada de rey demonios porque no vale porque no lo malo es que nunca tiré la última y lo malo es lo que me jode nunca pude tirar la última porque nunca me dejaron la verdad así que bueno que se le va a hacer que se le va a hacer cartorada y adiós hito danashi nada mal sinceramente está demasiado bueno este combo de rey demonios me la usa procatorio esta rosa sinceramente lo que sume los combos lo que son los combos más fuertes porque meliodas se por sí baja demasiado y esta rosa también es que son tres dps sinceramente son tres dps gracias a rey demonios la verdad así que no 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 está nada mal está muy bueno la verdad así que la gente si le gustó vídeo de una y suscríbase que apoya muchísimo al canal y nada hablamos